Aguanta garganta, le mueve el maxilar derecho Ahí Efraín Ureña Tenemos a Rubio Fernández moviendo la cabeza Una o dos oportunidades intentando sacar agua del bote Con esos golpes El voladito fuerte por parte de Ojo se viene abajo Arriba a buscarse Sotelo, el indiscutible invicto Hermosa Boxing Cup, otra vez abajo Sigue castigando Efraín Ureña ahí moviéndose fuertemente Abajo a la derecha Todos los golpes Contundentes y está golpeando más pesado al boxeador de pantalón rojo ¡Oh! Con Efraín Ureña ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué bonito! Vamos a Efraín Ureña ¡Eso es el final! Desde Ferce León, Efraín Ureña ¡Gracias! ¡Suscríbete!